¿Te gustaría diseñar tu propio traje de flamenca? Ingresa gratis a nuestro curso Trajes de Flamenca Te mostramos el paso a paso Nuestro curso consta de 10 lecciones en donde podrás encontrar los materiales a utilizar para la elaboración de tu traje Te mostraremos el patrón necesario para que elabores el traje Diseña con nosotros y obtén estupendos modelos Ingresa a AulaFacil.com Los mejores cursos online gratuitos